Buen día Buenas ¿Para donde vamos Charly? Marcaba Malvinas ahí No se para que desinflamos Malvinas No sabemos bien a donde vamos Bueno nosotros ya desinflamos Acá está Nuestro Toyo Contanos que vamos a hacer Planes para hoy Para salir a la altura de los bubos Vamos a tratar de hacer los bubos hoy ¿Cómo andan? Américo ¿Qué haces? Vamos para los bubos Vamos Buenas ¿Cómo andamos? Muy bien Estamos yendo para la luna de Newell Si encuentro el camino yo te digo Estamos ingresando la luna de Newell Estamos ingresando la luna de Newell Estamos saliendo hacia la ruta a romper el extremo de la dirección del Tano Acá estamos viendo como arreglarlo ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Viene con unas albóndigas terribles Tiene 10 coches y va a traer el que tiene Tiene 10 coches y va a traer el que tiene jajajaja Estamos llegando a los búhos. Acabamos de pasar la entrada a la candonga. Baja, de ahí. Ahora, espera que sea un poquito. Está bueno, ahí. Ahí, ahí, ahí... Está cero, pero vas a bajar el nivel. Estás bien. Mejor que ese búho se va a bajar. Dejala así, que no le toques nada. Seguimos en los búhos, bajada complicada. Ya bajó Gerardo, ahora viene Américo. Empiezan las SW4, la mía queda para el final. Vamos a ver qué pasa. Cuando bajas, hace un poquito para acá. Seguí a ti Américo. Seguí a ti Américo. Seguí a ti Américo. Seguí a ti Américo. Ahora para acá. Seguí a ti. Ahí está. Vamos. Ya está, ya bajaste. Pasito por eso. Muy bien. Dale. Ojo al culo, despacito Ale. Ahora va a tocar. Despacio. Despacito, despacito, despacito. Despacito. Muy despacio Ale. Dale, que no golpee. Vamos acá. Jaja. Vamos a ver como baja. Muy larga la camioneta. ya está, ya bajó bien, bien un patrillo ahí, excelente cancelo los comunes van a andar por acá van a saltar de golpe para la izquierda ahora muy despacio va a bajar la rueda de la caja despacito va a apoyar la caja ahí si ya está la chata se cruzaba los muchachos están ahí mirando vamos a ver vamos a ver qué pasó, hasta ahora bajaron todos bien así que deberíamos bajar bien vamos con cuidado la idea es no romper nada no romper nada ah no 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 ¡Vamos! 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 Muy despacio atrás esto que va a contar Ahí ha puesto todo ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Está colgada Beto acá! ¡Beto! ¡Beto! ¡Girá de acá! Yo diría que deberías ir para acá Yo diría para atrás ahora La vanga rompe toda Y después el bloqueo puede ser Poner el bloqueo Poner el bloqueo y tirar para atrás ¿Cómo se llama este muchacho? Que se me salga adelante Américo, se pagó el caño ese ¿Sabes que si no tenés eso? Media camioneta Bueno, pasó un obstáculo Acá tenemos otro Muy entretenido Muy, muy entretenido Es importantísimo el trabajo de los guías Sin los guías acá sería imposible avanzar casi Porque en muchos lugares no ves No ves hacia donde vas Dale, dale, dale ¡Ahí va Leo! Dale, dale Dale, dale No toques el volante Dale, dale Dale, dale Mirá, mami Dale, dale Dale, dale Se cae de risa, miralo Muy bien, no rayanás Dale, doblá, mirale que subas acá, doblá, ahí, 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 todo, todo, dale roja, ahí está, listo, todo para allá, mirá la leva allá Ok, ahora para adelante y todo para acá Despacito porque se va, apenas, te va a ir, te va a parecer que se va, dale Dale, dale, está en el video ¿Qué haces Charlie ahí? ¿Cómo es esto? Era penal tranquilo vos, no, 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 estoy filmando Charlie a la vez Ah, perdón ¿Qué es esto? El piloto se baja, mirá la camioneta, mirá la dirección, toda cruzada que va Toda cruzada ¿Ahí? Ahí está, ahí está, ahí está Dale, que si no me quedo sin laburo, dale Jajaja 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 En este caso todo lo que tenías era el torpedo, Alberto. Gracias por ver el video.